Fundada en el año 1905 y situada al norte de la frontera de California, se encuentra la ciudad más grande del estado de Nevada. Esta ciudad es uno de los lugares turísticos más grandes del país, famosa por sus casinos y exuberantes edificios, réplicas de maravillas antiguas y modernas de todo el mundo. Nombrada la capital del entretenimiento, ciudad de luces, ciudad pecado. Se dice que los primeros visitantes al área de Las Vegas fueron tribus indias. En 1829, un joven explorador mexicano llamado Rafael Rivera fue el primer no nativo americano en llegar al valle. Con la legalización del juego y los casinos en 1931, Las Vegas prosperó mucho y alcanzó a conocerse mundialmente. Las Vegas Boulevard es la calle más conocida de la ciudad. El Strip está compuesto por los hoteles más famosos, casinos y atracciones. Tendrán cientos de opciones de alojamiento con precios tan bajos como $30 dólares hasta los más altos como $5,000 dólares por noche. Cada hotel y casino tiene su propia temática, la cual los hace únicos. Si te gusta ir de shopping, no olviden visitar The Forum en el Caesar Palace, Miracle Mile Shop en el Planet Hollywood, Fashion Show Mall. La variedad se extiende desde las más caras hasta las más económicas como tiendas de regalos. Si eres un amante de la comida como nosotros, vas a tener suficientes opciones como para decir que estuviste en todas partes del mundo. Desde Pampas que ofrece comida brasileña, Cabo Guabo con exquisita comida mexicana, pero cuidado con las bebidas en este último porque los precios son un poco altos. Atracciones gratuitas que no se deben perder. La primera es el espectáculo nocturno cuando toda la ciudad se ilumina con sus luces de neón. El famoso espectáculo del agua del Bellagio y los inmensos jardines dentro de él. Los canales de Venecia donde el día es eterno. A unos 8 kilómetros del Strip se encuentra Fremont Strip, la calle más famosa de Las Vegas Downtown, con una pantalla gigante de más de 12 millones de bombillas LED y 220 altavoces. En Fremont encontrarán hoteles y casinos, conciertos en vivo completamente gratuitos, zip linings y otras muchísimas actividades. Las Vegas ofrece todo tipo de actividades para todos los gustos. Aparte de los enormes clubs donde cantan cientos de artistas y dan grandes conciertos, también les recomiendo. Tienen que subir a una de las atracciones más populares de la ciudad, el High Roller, la noria más alta del mundo. Entre los sitios más divertidos e innovadores se encuentra Top Call, un lugar en el que pueden practicar sus habilidades como golfistas y pasar un excelente tiempo entre amigos. A los amantes de la adrenalina no se olviden de visitar la Estratosfera, este edificio tiene un parque muy peculiar. Si eres amante del circo, el Circo del Sol les ofrecerá espectáculos que los dejarán sin aliento. Si eres un amante de las actividades en el exterior, les recomiendo visiten Siete Montañas Mágicas, que es una de las instalaciones de arte terrestres más grandes que se han construido en décadas y es gratis. A unos 22 minutos del strip se encuentra Red Rock Canyon, conservación nacional de los Estados Unidos. El color rojizo de estas rocas mezcladas con el paisaje desértico es un espectáculo único. Si andan buscando aventuras más exclusivas, les súper recomiendo el Tour al Gran Cañón en Helicóptero. Esto es una experiencia única. Hasta aquí llega este mini video de What to do in Vegas. No se olviden ver mis próximos vlogs para enseñarles todo lo que hicimos alrededor de Las Vegas. ¡Los quiero! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!